Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a ver como reutilizar funciones AJAX ya que es un método que utilizamos bastante vamos a crear una función que nos permita ya reutilizar este método sin tener que estar todo el tiempo a hacer instanciar el objeto xml y las comparaciones del status, etc. Entonces comenzamos, primero vamos a yo ya tengo aquí creados los tres documentos pero vamos a hacer primero el html, ok y linkeamos aquí los scripts que utilizaremos ahora vamos a a poner aquí un pequeño div que nos va a servir como prueba en donde escribiremos las cosas que vayan saliendo por consola aquí vamos a empezar a codificar esto javascript una vez listo aquí bueno vamos a ponerle id consola y vamos a ponerle aquí consola, ok escribirlo en texto ya está, entonces una de las cosas que también podemos reutilizar en este caso va a ser una función estilo jQuery que nos va a servir para poder reutilizar o evitar estar escribiendo todo el tiempo getElementById, etc. esta función la podemos hacer con una con un document.querySelector y prácticamente lo único que hacemos es pasarle el selector y nos retornará el elemento en el que estemos eligiendo entonces vamos a probar aquí por ejemplo podemos ponerle lock y mandamos a llamar aquí vamos a llamar por ejemplo lo que tiene este div que tiene id consola y bueno podemos darnos cuenta que ya se encuentra aquí el elemento ya obtenido, ok vamos a comenzar a hacer nuestra función jQuery esto lo hice para es un tip que les paso para que ustedes no tengan que estar poniendo document.getElement cada vez que quieran obtener un elemento del DOM entonces para hacer una función ajax vamos a necesitar dos funciones primero la principal que va a ser una función vamos a ponerle ajax y aquí adentro pues ya vamos a tener todo lo que tenga que ver con esto esta función como tal si nos ponemos a pensar cómo reutilizarla pues tenemos que pasarle una serie de parámetros en este caso los parámetros principales van a ser el método el método el path en este caso a donde queremos hacer la petición tenemos que también definir los datos en este caso como esta función la vamos a utilizar para get y para post pues no te puede ser que lleven datos o no lleve datos entonces aquí podemos hacer por ejemplo ponerle un valor predeterminado esto viene en el no estándar de ECMAScript 6 puedes poner ya valores este por default si es que no llega a pasar algún dato y bueno vamos a utilizar también lo que es un callback que es el que nos va a regresar los datos de respuesta de la petición si es que los hay y vamos a necesitar también por último pero no deja de ser importante pues las cabeceras que se envían en la petición ajax esto obviamente va a ser una función muy rápida que se va a poder la vamos a poder utilizar pero bueno se va a mejorar ¿no? aquí podemos ponerle va a ser una función que también vamos a utilizar que va a ser la encargada de hacer de regresar esa respuesta y el response text y también pues hacer las comparaciones de en cuanto al estatus de de esa petición entonces como siempre vamos a a declarar una variable con el xml http request estoy equivocando es xml http request entonces aquí ya tenemos este objeto ¿qué más necesitamos? pues empezamos a abrir la conexión pasándole obviamente el método que ya se pasó como parámetro method y pasándole lo que es el path para saber a dónde va a ser la petición también necesitamos la función onload que en este caso esta función pues lo que va a hacer es verificar el status y en este caso devolver lo que es el el callback que sería ya el el response ¿no? de de la petición aquí vamos a mandar a llamar a llamar la función que ya la tenemos aquí abajo la mandamos a llamar dentro de esta otra función y obviamente pues va a necesitar el objeto el xml response xml http response y también necesitaremos enviar el callback para que pueda hacer el regreso en este caso ya de la de la respuesta esta función va a ser utilizada de manera por un callback digamos va a ser un callback esta función ajax va a ser algo similar a lo que se hace en jQuery ahorita más adelante vamos a mostrar cómo va a ser esto entonces necesitamos esto y obviamente necesitamos enviar lo que son bueno aquí falta algo muy importante que son las cabeceras en un momento más vamos a explicar de qué se trata esto pero aquí vamos a poner vamos bueno vamos a necesitar esto bueno vamos a hacerlo más adelante esto de las cabeceras y vamos a hacer el método sen que nos va a ayudar para hacer la petición en este caso aquí vamos a hacerlo de dos maneras si está enviando el usuario un método get pues no necesitamos enviar datos de lo contrario si es un método post pues si necesitamos enviarlos para esto podemos poner un if para comparar si llegan datos o no si no hay datos esto quiere decir que si no llega a haber datos vamos a enviar solamente la el sen lo vamos a enviar vacío ok simplemente enviamos la petición de lo contrario si llega a haber los datos si existen datos en esa variable pues enviamos el sen con esos datos ok entonces prácticamente esta sería la función ajax vamos a probarla para get bueno aquí falta hacer todavía lo que es el callback como es que funciona esto aquí nosotros bueno vamos a pasarlo obviamente aquí debería tener un método xml lo que le pasamos y el callback ok y aquí pues ya iría lo que es el status bueno comparar el status que sea igual a 200 digamos y que regrese lo que es la respuesta de lo contrario pues que regrese lo que es un error en este caso va a ser aquí existe un error y le concatenamos lo que es el objeto como status ok en este lado vamos a hacer ya vamos a devolver el valor del callback en este caso lo que nos interesa pues es regresar lo que es el en este caso el xml http response response text que es el que ya contendrá lo que es la lo que mandó el servidor o la respuesta en este caso entonces basta con hacer esto esto no lleva ningún return ya que es un callback al regresar esto pues ya tenemos aquí esto entonces vamos a hacer una prueba primero aquí en el servidor vamos a devolver un json un echo json en code y vamos a regresarle aquí una array con no sé un identificador que sea igual a uno nombre que sea igual a luis ok entonces esto es lo único que necesitamos hacer aquí y vamos a hacer que se impriman estos datos aquí en el en la consola en el dip de la consola entonces como es que utilizamos esta función ajax como ya les mencionaba como pasa a ser un callback pues una función que regrese un callback pues simplemente la llamamos como ajax le pasamos el método en este caso va a ser un método get que vamos a obtener datos vamos a pasarle el pad que ya tenemos el pad aquí como server.php y vamos a pasarle los datos que en este caso como es get no tenemos datos pasamos simplemente un string vacío y aquí es lo que mandamos a llamar el callback utilizamos la respuesta de ese callback pues haciendo una función similar como ya lo decía a las que posee jQuery en este caso aquí tendríamos que poner data que va a ser el response text que nos devuelve ese callback y bueno podemos imprimirlo aquí en el utilizamos nuevamente nuestra función del query selector haciendo referencia a lo que es consola entonces consola punto inner html es igual a data entonces probamos que esto funcione como podemos ver aquí dice bueno existe un error cero esto quiere decir que no se ha enviado la petición está llegando a este lado aquí lo que pasa cuando enviamos o mandamos a llamar funciones desde otro lado es de que no se envían directamente con su scope es decir no se encuentran en su entorno esto quiere decir que cuando nosotros aquí mandamos son load a llamar esta parte de aquí bueno entra le pasas obviamente el objeto xml pero lo que pasa es de que no está teniendo acceso a los otros valores del scope para que el objeto xml funcione en este caso el status o te de un response text pues tiene que haber primero tienes que haber abierto la conexión con el open y tienes que haber enviado la petición con el send al nosotros llamar esta función que es como externa no está reconociendo digamos el open o el send esto es porque simplemente al enviar este parámetro lo envía como si fuera plano o sea no detecta si ya anteriormente hiciste un open etc esto se debe a de que esta función o load pues simplemente lo que esté adentro va a actuar en relación a lo que es su scope que su scope de esto pues obviamente sería solamente lo que está dentro de la función para hacer esto hay un método en javascript que se llama bind que lo que nos hace o lo que nos ayuda es pasar ese scope como si fuera un parámetro para que pueda utilizar los valores que vienen de ese scope aquí nosotros pues ya tenemos un scope aquí en esta función ajax que pues ya contiene estas cosas que hemos declarado anteriormente entonces para pasarlo simplemente utilizamos this y bueno seguido ya pasamos lo que son los parámetros que estos no cambian están bien entonces al pasar esto debería de poder ya establecer la conexión como se pueden dar cuenta ya la establece nos está regresando lo que es en el en el dip ya nos regresa lo que es el el dip de consola lo que tiene adentro aquí está ya entonces ya está funcionando aquí nuestro método get aquí hicimos un get y listo ya obtenemos los datos entonces hasta aquí ya está funcionando nuestra petición obviamente para utilizarla lo que tenemos que hacer es hacer uso de estos métodos ahora vamos a seguir haciendo otra cosa más que es un método post que pasa cuando nosotros enviamos formularios el chiste es de que también se puede reutilizar esta función entonces vamos a hacer aquí un pequeño formulario vamos a ponerle form id frm este datos vamos a ponerle un input de tipo texto con un nombre que se llame vamos a enviar un dato nada más así nombre con id nombre y enviamos también un input de tipo submit para que envíe ese formulario entonces aquí vamos a enviar datos nombre y se encuentra aquí el input entonces que es lo que tenemos que hacer ahora vamos a hacer una petición post ok esto lo podemos comentar por lo mientras y vamos a mandar nuevamente una petición ajax pero de tipo post aquí tenemos que detectar primeramente que esté mandándose el formulario en este caso tenemos que obtener el formulario por su identificador que es aquí frm datos copiamos y lo pegamos acá y le ponemos una dvent listener submit ejecutamos una función como callback que regrese un evento ok entonces como es un submit primeramente cancelamos el evento por default con el prevent default y pues ya aquí adentro iría lo que es el método ajax aquí podemos poner un log para verificar enviando formulario para verificar que esté funcionando enviando formulario ya está funcionando correctamente entonces ahora lo que sigue pues es enviar este método bueno todos estos datos enviarlos por un método ajax ok entonces cuando se haga esto lo que va a hacer pues es ejecutar el método ajax en este caso en esta ocasión va a ser post le pasamos el path server.php datos si tenemos los vamos a dejar aquí ahorita voy a explicar esto le ponemos el callback que va a regresar la data y listo ok aquí nosotros podemos enviar los datos de dos formas nosotros podemos utilizar el objeto que ya habíamos hablado antes que es el form data por medio de form data que lo que es lo que hace este objeto pues es este indexar los valores del formulario que le pasemos y hacer uso de ellos ya en el servidor o también hay otra forma que es recolectar manualmente todos los digamos todos los datos del formulario manualmente como hacemos esto pues haciendo una url para hacer esta url es digamos así como se van a recibir los valores en el servidor por ejemplo si nos importa el nombre pues tendríamos que ponerle identificador que es nombre o es la clave por la que se va a recibir y así mismo también tenemos que concatenar en este caso el valor que para obtener el valor pues sencillamente lo vamos a llamar aquí con la función que habíamos hecho que es de y de nombre parece así es de y de nombre y como es un input text pues es un valor lo que nos sirve entonces estas dos formas son las que existen aquí por ejemplo podríamos todo el formulario completar directamente xctr que en este caso para llenar el form data necesitamos de nuevo este form datos o sea todo el objeto del formulario aquí como volviendo otra vez a lo que es el scope pues podemos utilizar lo que el mismo objeto del scope que en este caso es el formulario solamente por pasar el disk pues ya estamos haciendo referencia a ese formulario entonces o de igual manera pues podríamos volver a llamar utilizando esto con la función que ya habíamos creado para que luego lo obtener entonces pues prácticamente estas son las dos formas ahora vamos a probar lo que es la primera por el medio del form data aquí el form data no requiere que tu mandes algún header para que pueda interpretar los datos porque ya todo eso ya se encuentra codificado para que tu puedas hacer uso de ello en el servidor para darnos cuenta de esto bueno aquí digamos comentamos esto eso ahorita lo vamos a explicar y mandamos lo que es la data aquí sin headers obviamente aquí podríamos ponerle aquí una coma y dejar vacíos los headers y enviar lo que son los datos entonces aquí vamos a poner un console.log para que nos imprime lo que es la data entonces ya llega acá llegando acá pues esto no nos va a servir porque eso es para el get entonces podríamos regresar en este caso lo que está llegando que sería hacer referencia al campo nombre que es el único que estamos enviando entonces aquí lo probamos vamos a ponerle cualquier cosa y como vemos nos está regresando enviando formulario que esto parece que aquí se me se me pasó ok esto ya no estamos no será para ver que funcionará el evento pero aquí ya está enviando lo que es la respuesta que es el sd entonces está llegando al servidor y está regresándolo de nuevo está funcionando correctamente ok y bueno aquí entonces ahora vamos a enviar los datos por medio de en este caso ya de una url que definimos manualmente entonces comentamos el form data y ahora podemos enviar data solamente ok esto bueno podemos lo primero que tenemos que hacer es codificarla entonces para eso hay una función que ya nos va a ayudar en eso que se llama encoduri pasamos como parámetro esa cadena y listo entonces ya va a ser recibida de esa manera ahora vamos a necesitar headers de hecho aquí van a ir como parámetros aquí ya no va a ir esta cadena como es que llevamos los headers ok ya me di tarea de aquí de traer porque no me lo sé de memoria los headers pero este header es el que nos sirve para para poder enviar la petición con la url este codificada lo estamos pasando como parámetro ahora en una petición ajax puede haber que envíes distintos headers esto pues hace que tengamos podamos meter más aquí con una coma y metemos el otro etc para esto pues obviamente nuestra función si queremos que también la reutilice para eso pues tendríamos que iterar esos headers para imprimirlos entonces utilizamos un for in porque es un objeto utilizamos aquí una variable para auxiliar y le pasamos lo que es el header que es el que contiene todo ese objeto entonces aquí para imprimir utilizamos el valor de set header es bueno cuando utilizan el objeto set request header y aquí le pasamos lo que es en este caso ya sería esto también está compuesto por un índice valor entonces y contiene el índice y posteriormente el valor con una coma es el segundo parámetro pues es el en este caso vendría siendo header el valor de esa iteración entonces aquí estaríamos imprimiendo esto con los headers ya pasados y podríamos utilizar de la misma forma entonces vamos a probar si está funcionando veamos algún dato y como podemos ver los está recibiendo ok entonces aquí bueno podemos hacer una podemos ver que lo está haciendo si nosotros hiciéramos aquí un console log y le pusiéramos vamos a concatenar por ejemplo hacer una simulación para que vean que si lo está imprimiendo gledi entonces establece lo que es el content type etc y bueno ya si le metemos otro valor pues lo va a poner abajo etc entonces prácticamente así quedaría nuestra función reutilizable de ajax ya vemos que la podemos utilizar para hacer gets y para hacer post sea con el objeto form data o nosotros manualmente enviando estos datos entonces hasta aquí llega este tutorial obviamente esta es una función así muy básica pero pues bueno la podemos reutilizar si te gustó este video espero que puedas suscribirte para recibir más contenidos gratuitos visítanos en nuestra página de facebook ahí está el link en la descripción y espero que pueda regalarme un like todos los códigos estamos subiendo a un repositorio de github que también va a estar en la descripción allí puedes utilizar ese código o hacer con él lo que tú quieras entonces ahí están los recursos y por mi parte sería todo en esta ocasión y nos vemos la próxima chao